jajaja que feo pues, pues, ok me dices bien jajaja jajaja no, ¿querís nomas? o, ponle señor me hacen 3-0 randoms jajaja hey, espérense espérense ah, están están probando los controles jajaja jajaja a ver si sirve el stick porque va a ser lo único que mueva el Chris jajaja ah, la verdad no sé ah, como está jugando el Chris no puedo saber si es ah, sí, ya, ya empezaron sí, sí, se nota que ya empezaron, güey, ya se sucedió claro, ya se sucedió no puedo empezar, eh no puedo empezar, eh ¿ya es la match? lo tomaré como un sí creo que ya empezaron creo que ya empezaron, así que, pues vamos a hablar un poquito de esto vamos a hablar un poquito de esto jajaja como bravo se va a ser eterno entonces mira, me parece que que usa capitán contra contra Chris en vez de usar a Falco como que se se divierte en pegarle esos bajones y darle esos rodillazos a veces siga divirtiendo entonces este ah, no creo que bueno, no voy a decir nada porque sería algo muy selectivo pero mira, ahí está la rodilla que buena rodilla que fue un jafa rodilla que es esto manda el fifi ahorita ya está jugando el fifi luego lo mandamos uy, qué rico hay una estrategia ahí de 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 nada hasta se confundió el solo pero mira ese agarre se convirtió en mar uy esta rodilla hubiera sido una muy muy grosera si lo hubiera pegado viene Chris esperando hay que tomar en cuenta que Chris la verdad se mueve muy rápido y ya está está mejorando mucho su texil la verdad y ahí lo puede muy bien no le falta maña no, no, no le falta pensar no, no, no le falta pensar la maña es el coco la maña es el coco hubiera hecho la maña es el coco para decirte que ahí lo tiene y que se le note no, no se va no, no se va ahí 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 lo puede agarrar un vaquero un vaquero eso que hizo Chris ahí te fijas cómo regresó al stage tirando láser si hubiera estado más cerca hubiera perdido ahí inmediatamente ahí está la rodilla inversa primer match así es no, es que Chris no creo que le fuera a pegar ahí porque tiene dos paquetes de galletas no, pero ¿sabes dónde hay una pizza? no, mi panza ahí vamos directo a Battlefield Chris, Chris fue el que eligió el 36 ¿verdad? ok, se me hace algo extraño porque Chris algo que le pasa en Battlefield y bueno a muchos pero en especial he visto que le pasa a él y se frustra es que Battlefield lo mata entonces se me hace extraño que lo haya elegido en especial porque es Captain Falcon y pues lo puede llevar a combos con Upper ahí pudo haber regresado al Edge y pudo haberse muerto por el por el mío Valve le hizo la la Oliverato no muy bien Chris esperando oh rodilla bajón uy eso estuvo eso si Skylar Jaime fue rodilla bajón rodilla y luego le fue un backer y regresó le valió estuvo muy muy bien el part-work porque eso a ver si Chris no se empieza a frustrar y esta y y no ahí se puede ir ese ese diá le costó ese diá que quise hacer para no salir del stage fue lo que lo termino metiendo en el combo además que el weapon presentó hoy cuando iba subiendo si justamente ese 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 downer estuvo muy muy bien pues de parte de work y de hecho sí creo que Chris ya se está desesperando de plz agua con esa presión y ahí está la rodilla aún puede llegar Oh y lo quiso conectar y Barofy lo termina matando eso que te decía Ojalá le hubiera pegado ese ese falcon point la verdad entonces un 2-0 a favor